En este sector hay un grupo que no está contento, pero hay un grupo grande que está en el sector, con la compañía, con la tienda en la playa, con el taxista, y con el Turbo Drive, está muy bien para mantener la cantidad en un barco crucero, para atraer el barco que gasta más que nada. En este sector hay un buen montaje, y nos queda garantizado que tenemos el número de boneros siempre en el alto. Entonces, es la razón también de que nos venga la decisión, para venir con un barco grande solo para el día, que nos está manejando. Y si miramos aquí también la cantidad de barcos, y también la cantidad de género que está viniendo a los boneros, para venir aquí, nos tenemos 450 mil turistas, con la vía de barco. Entonces, esto queda en la misma range, de lo cual, en 2019, estaba en el millón, para los turistas cruceros para el bonero. Entonces, nos quedamos en la misma dirección ahí, y solo también para nos acomodar, a gente en nuestra comunidad. Como gobierno, nos tenemos un sector, por ejemplo, que tenemos una familia, que depende de la entrada del sector de crucero. Entonces, nos tenemos solo para nos acomodar, pero nos tenemos solo también, para tener la comunidad también, para seguir ese producto en un país más barato. Nos tenemos solo también, que están lanzando también, que tenemos la oportunidad de tener un bonero, que tenemos un buen nombre en el futuro, que no tenemos para los negocios, que tenemos 5 barcos, pero también tenemos que hacer eso, y también tenemos que tomar una decisión, para nos balancear el desarrollo, que tenemos aquí más tanto. Si nos podemos tener un balance aquí, con la parte del turismo, que es el barco, no sé si no, nos podemos mirar un barco, que en un momento, aquí de Parapa fue, pero nos vamos a tener tres turistas en el canto. ¿Es que no tenemos una posibilidad para aliviar la parte de carga? Sí, es algo que pasa una temporada, y no está algo que está, es que el barco es que decidimos hacer eso, pero hay una situación, una discusión, que antes de que estamos confiando, nos vamos, y la decisión de que está, que está para ir, y el barco es que no hay reglas, pero no está algo que nosotros tenemos intención, para seguir hacer eso. Diputado, yo voy a mencionar ahora que, por ejemplo, para el costo de la llena, con el turista, no hay suficiente turismo, pero si nos escuchamos así, ¿no es un buen momento, para que nos busquen más trado, para atrás del sector del turismo, más turismo, más turismo, más taxistas, trabajo? Sí, es una buena sugerencia, lo que sí me requiere, en verdad, voy a hacer, voy a sacar más vergüenza para el taxista, pero el problema está más grande. Si hay una situación mundial, ahora aquí, hay una escaridad en el trado, en el sector del turismo, lo que pasa, durante la pandemia, hay gente que va a ir, para ir para volver, entonces, hay gente que va a ir a entrar, aquí en el barrio, que hay turismo, para ir para volver, y hay gente que va a entrar, en el otro sector, también hay una situación, entonces, hay una escaridad, ahora aquí, de trado, en general en el barrio, para bajar a entrar, entonces, no está fácil, voy a ir con cualquier empresario, voy a ir atender, ahora aquí, no me esté de trado, pero no voy a entrar. no me esté de trado. no me esté de trado, no me esté de trado. no me esté de trado, no me esté de trado, Gracias por ver el video